¿Qué se siente ser campeón del mundo? Estaba viendo la tele, estaba viendo el boxeo y dije, algún día quiero salir en la tele, algún día quiero ser campeón. De repente voy en mi carro y voy con mi esposa y digo, oye, soy campeón del mundo. ¿Se puede vivir bien del box? Gané como dos mil pesos a cuatro rounds. Mientras no eres alguien, no ganas un título, no tienes una buena promotora, es muy difícil que puedas vivir de boxeo. 15 años de mucho sacrificio, pero realmente digo que valió la pena. ¿Cómo estaban las apuestas en el momento de la pelea? Pues estábamos 15 a 1, nadie creía que iba a ganar. Estoy en el ring, en esquinas y sentado en el descanso y estoy diciendo, voy a ser campeón, voy a ser campeón. Las ganas que tenía de ser campeón fueron las que me detuvieron de pie. ¿Qué pasa por tu mente cuando te tumba? Lo primero que pensé fue mi hija. Va a ver la pelea y va a decir, mira, mi papá pudo haber sido campeón mundial, pero lo noquearon. Y antes de la pelea escribiste una nota. Es un espectacular triunfo inesperado para todos, menos para mí. Crece en el poder de la visualización. El día de hoy nos acompaña Rafael Espinosa, boxeador profesional, mexicano, originario de Guadalajara, Jalisco. Su debut como boxeador ocurrió el 15 de febrero del 2013 contra Víctor Valadez, a quien venció por knockout técnico en el tercer round. A partir de ahí ha logrado 24 victorias consecutivas hasta culminar como campeón mundial pluma de la OMB, luego de sorprender y despojar de su centro al cubano, Robsy Ramírez. En este episodio nos acompaña para compartir su historia de éxito y cómo no rendirse hasta llegar a la meta. Una persona admirable y con grandes valores. Una historia de sinergia. Quédate hasta el final. Te lo recomiendo mucho. ¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a su podcast. Contentos y emocionados por la conversación que tenemos para ustedes el día de hoy. Mi estimado Rafa, bienvenido a Sinergéticos. Gracias por darte la vuelta. Hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿no? Un gusto. Realmente, Jorge, yo creo que ya había visto tus podcasts y dije, a lo mejor algún día voy a estar por ahí. Y fíjate, ya me tocó estar aquí. Ya te tocó. Es correcto. Gracias, gracias por ver el contenido. Gracias. Fíjate que a veces uno no dimensiona todas las personas que los escuchan, ¿no? Es un alcance de millones de personas, pero gracias por escucharnos. Oye, Rafa, empecemos por el principio. ¿Qué se siente ser campeón del mundo? Fíjate que es una pregunta que, pues, ahora, después de este título que gané, me hacen y realmente, pues, me siento igual. Obviamente, las cosas han cambiado, ¿no? Pero de repente voy en mi carro y voy con mi esposa y le digo, oye, soy campeón del mundo. Y me empiezo a emocionar y me empiezo a dar un buen degusto. Y dije, ah, el sueño que tanto quería, el sueño que tanto deseaba, ya lo tengo. Pero inconscientemente, como que a veces, pues, como no te la crees, porque, pues, es algo que siempre quisiste. Y ahora que lo tienes, es muy difícil de saber que lo tienes, ¿no? Pero, pues, te puedo decir que, pues, lo que siento es, pues, es estar satisfecho conmigo, estar conforme conmigo y feliz conmigo y con Dios por darme la oportunidad de ser campeón. Cuando eras niño y empezaste a entrenar boxe, ¿pensaste, creíste, soñaste que ibas a ser campeón del mundo? Sí, no, sí. Yo realmente empecé tarde, empecé a los 15 años a boxear y, este, un día vi, estaba viendo la tele, estaba viendo el boxeo y dije, algún día quiero salir en la tele, algún día quiero ser campeón. Y, pues, nada, como todo un niño, ¿no? Un niño, un niño, lo que, lo que siempre digo es que un niño, un niño si, si, si cree que puede volar, vuela, ¿no? ¿Sabes? Entonces, una de las cosas que, que, que digo es que nunca dejes de ser un niño, nunca dejes de, de creer como un niño, porque eso te va a llegar a, a ser lo imposible, ¿no? Y fue lo que traté de decir en esta pelea. ¿Qué boxeadores veías en la tele cuando eras niño? ¿Quiénes eran tus ídolos? Fíjate que, que, pues, obviamente Julio César Chávez, ¿no? Creo que ha sido el, como el ícono de, de todo el mundo, ¿no? Mi papá, que los vería, ¿no? Mi, mi abuelo. Este, cuando empecé a boxear, yo usaba mi pelo largo y, 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 pues, peleaba amateur y, y entonces bajaba de, de pelear y me decían, oye, este, te parece a Salvador Sánchez. Fue un, fue un campeón mundial que había hace muchos años y, 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 este, a Salvador Sánchez y me ponía, lo, me puse a investigarlo y todo y, y también es uno de los, de las que, de mis, de mis, de mis ídolos que también que, que veía sus peleas porque me comparaba mucho con él. Oye, te pareces, estás alto como él, delgado y trae el mismo pelo, ¿no? Entonces, Julio César Chávez, ellos y, obviamente, pues, pues, todos los campeones de la actualidad, ¿no? ¿Qué te inspiró? ¿Por qué empezaste a boxear? Fíjate que es curioso porque yo, yo empecé a, de niño, a los 13, 12 años a, a cantar, ¿no? Mis papás son de un pueblo que se llama La Palma, Michoacán. Ok. Y, entonces, cada fin de semana íbamos a, a, al pueblo, ¿no? Y, y, y en el carro, este, mi papá ponía canciones y nos poníamos a cantar. Entonces, este, pues, se me dio como la cantada y me gustaba la cantada. Ah, también cantas bien. Sí, a los, sí, a los 12, 13 años, pues, mi papá decía, ah, canta bien y canta bien. Me met, me metió a clases de, de vocalización y, este, pero llegó un punto donde no me gustaba porque mi papá me ponía a cantar en las fiestas de los amigos y todo. Entonces, ah, no, no me gusta. Digo, no, 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 esto no, no es para mí. Y a los 14 años, 15 años, eh, la maestra me dice, oye, ¿sabes qué? Párale porque, porque, pues, tu voz te va a cambiar y tienes que descansar. En ese lapso me metí al boxeo. En ese lapso, en ese lapso me metí al boxeo y, 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 pues, me metí, se me dio muy rápido. Mi papá siempre le había gustado, le había gustado el boxeo, ¿no? Y, y, y siempre tenía guantes y nos poníamos con los primos y, y ahí con sus trabajadores. Entonces, este, me metí, se me dio muy rápido. A los tres meses hice mi primera pelea amateur y, 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 pues, nada, me agarré, me dio el gusto por ahí y, 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 este, ya, no me salí de ahí en el boxeo. ¿Qué te gusta más, el boxeo o cantar? No, pues, eh, ahorita realmente, pues, el boxeo, ese es, ese es mi verdadera pasión. Y, y aunque el, 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 la cantada a mí me gusta, pero ya algo como hobby, ¿no? Obviamente es algo que ya aprendí y me gusta hacerlo, pero realmente el boxeo es, es, es mi vida ahora. ¿Se puede vivir bien del box? ¿Se puede vivir bien? Me refiero a cómo gana un boxeador, cuando vas empezando sobre todo. Claro, la, realmente es, es muy difícil, este, el apoyo en el boxeo cuando vas empezando es, es, es muy complicado y, y, y realmente no puedes vivir, no puedes vivir del boxeo, este, hasta que llegas a, a un punto, por ejemplo, yo a, a, a ser campeón mundial, ¿no? Yo creo que cuando llegas a ser campeón es, es la manera que, que puedes solventar todos los gastos que lleva una preparación, porque es muy, es muy, es muy costoso. Uno, uno, realmente personas piensan que, que no se gasta en, en, en una preparación, pero una preparación es alimentación, es, es, este, entrenadores, son muchas cosas y, y realmente en el boxeo, mientras no eres alguien, no ganas un título, no, no tienes una buena promotora, es muy difícil que, que puedas vivir del boxeo. Y, y, y este, yo pues tuve la, la dicha y la fortuna de que, de que mi padre me, me apoyó en, 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 en este, en esta parte y, y pues no pude, o sea, yo no, yo no trabajé, yo me dediqué 100% desde que me entré al boxeo, 100% al boxeo. Entonces, yo sé que hay colegas, hay, 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 hay boxeadores que, que no pueden hacer eso, tienen que trabajar, tienen que entrenar porque, pues no da, para iniciar en el boxeo no da para, para poder mantenerte de él. O sea, ¿cuánto gana un boxeador aproximadamente que va empezando? Pues yo cuando debuté, me acuerdo de mi paga, creo que gané como dos mil pesos a cuatro rounds, dos mil pesos a cuatro rounds y luego me pagaban que mil quinientos pesos, eh, con boletos, eh, hubo peleas, creo que, creo que hubo peleas que, que ni siquiera me pagaron, o sea, era como, oye, te voy a dar tantos boletos y, y pues, como siempre me apoyaba mi familia, pues yo se los daba a mi familia. Ok. Entonces, pero realmente es muy poco, realmente es muy poco lo que empiezas a ganar. Ya si tienes una empresa o, 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 o eres un campeón medallista, este, olímpico o algo así, pues ahí, ahí es, ahí es donde hay el apoyo, donde hay, hay buen apoyo, ¿no? En las empresas grandes para, para esos boxeadores, pero, pero como yo inicié así con once peleas amateur, nada más, este, pues ganado mil pesos, mil quinientos pesos por, por cuatro rounds. Bueno, ¿tu origen en tu familia es humilde? ¿Cómo es la estructura de tu familia? Sí, humilde, humilde, este, realmente mis abuelos, mis abuelos nacieron, no son de Michoacán, este, mi padre también de Michoacán, mi padre a los 16 años se fue a Estados Unidos, brincó, brincó para allá, para, pues, poder solventarse, porque, pues, aquí está muy difícil. Eh, después, mi papá se dedicó a la agricultura, es agricultor, él, él siembra cebollas, y, y, pues, trabajando, trabajando duro, y, y desde chicos, mi abuelo también en el mercado de abastos, este, trabajó con todos mis tíos, y, y pudieron hacer un poquito de, de, pues, para poder mantenerse bien, para poder estar bien, ¿no? Pero, pero, gente trabajadora, gente humilde, y, y, este, pues, yo tuve esa dicha, te digo, de, 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 de tener a mi padre, ¿no?, que fue el que me apoyó para, para poder lograrlo. Te lo pregunto porque tienes esa fortuna de que tu papá te apoyó en tu carrera, y dices, no, tuve que, eh, pues, trabajar. O sea, tienes una estructura de familia. O sea, normalmente, lo que he escuchado, yo no sé mucho del tema, pero, pero, es la, la, la típica historia del boxeador, pues, que, que tiene el origen de, que le falta la economía, vaya, ¿no? Tú no tenías esa situación, pudiste haber estudiado otra carrera, puede ser, pero escogiste el boxeo. Sí. ¿Por qué? Yo sé, yo creo que me, pues, no sé, me, me nacía y, y, después de que empecé a entrenar, ahora digo que, pues, viene, venía, venía de, de sangre, porque mi abuelo boxeaba. Entonces, mi abuelo le gustaba boxear. Mi abuelo, este, la gente del pueblo, ahí de La Palma, me decía, oye, tu abuelo cargaba los guantes aquí, se ponía los guantes y, y se ponía los guantes con, con quien fuera, con quien quisiera. Y, y mi abuelo, pues, le pegó Alzheimer, falleció ya hace dos años, pero me acuerdo que él, antes de, de que perdiera su, su, su memoria, me platicaba y me platicó que, que él peleó, él peleó una vez, pero su papá no lo dejaba. Entonces, entonces, dice, oye, llegaba de pelear, hijo, y, 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 y mi papá me penetra chinga, dice, si se daba cuenta que estaba peleando, me pegué, me, 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 me pegaba. Dice, entonces, yo me iba a escondidas y, 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 este, llegué a ganarle, dice, que recuerda que llegó a ganarle a un, a un campeón de Morelia. Era campeón. Dice, nos dieron empate, dice, pero yo, y yo, o sea, me la robaron y luego me invitaban a Morelia a, a, este, a, a, pues, a, a, a darle la revancha y me ponían hotel, me daban dinero. Dice, en ese entonces, dice, pues, era mucho dinero porque, pues, nosotros éramos pobres, no teníamos nada. Dice, pero, pues, mi papá nunca me dejó, dice, nunca, nunca me dejó. Entonces, todo eso como que se me quedó muy grabado para mí porque al ver que mi papá sí me apoyó 100% y, como tú dices, pude haber estudiado, este, pues, escogí esa profesión. Yo creo que ya Dios me tenía destinado a eso y, y, pues, nada, como veía yo el esfuerzo de mi padre también quise hacerlo para, pues, para, para darle ese, 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 ese gran orgullo, ¿no? Y, y, y regresarle algo de lo poquito que me dio. ¿Cuántos años se tomó ser campeón mundial? Me tocó, me tomó 15 años, 15 años, este, yo empecé a los 15 años al boxeo y, pues, ahorita tengo, pues, voy a cumplir 30 años. Entonces, 15 años para poder ser campeón, 15 años de levantarme a las 5 de la mañana, este, entrenar dos, tres veces al día, alimentarme bien, cero fiestas desde los 15 años. Recuerdo que, que, pues, eran las fiestas, los amigos, este, y, pues, amigos no me van a dejar mentir si me escuchan. Saben que, que nunca probé una, una gota de alcohol, este, al principio, pues, oye, un, un, un vinito, una cervecita, nada, ¿no? Tengo, tengo, tengo ese recuerdo yo y, 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 y al final me acuerdo de mis mismos amigos, pues, ya sabían que no tomaba, ya sabían que, 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 no, ya no me invitaban. Entonces, y me enojaba cuando me decían, oye, y que, y que tómale, y que abre la boca y, no, nada. Entonces, este, mucho sacrificio, 15 años de, de mucho sacrificio, pero ahora, ahora que tengo, este, el cinturón que está por aquí, pues, realmente digo que valió la pena. Valió la pena totalmente todo el esfuerzo y, y yo creo que siempre cuando haces las cosas bien, tiene una, una grande recompensa. No, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo fue tu primer pelea amateur? Híjole. Híjole. Creo que esa pelea fue la que, la que decidió que siguiera o que pudiera haber parado, ¿no? Porque en ese entonces yo estaba con, me entrenaba Jorge, Jorge Torres. Él, él es, este, hermano de, de un campeón mundial, Efraín Alacrán Torres, que también es del pueblo donde son mis papás. Y, y ese entonces me tocó pelear con un nieto de él. Eh, pues, el nieto ya tenía, pues, varia experiencia. Y yo, pues, tenía tres meses entrenando y, y recuerdo que, que mi primera pelea me dijeron, oye, pues, va, va, está él, ¿para qué pelees con él? Y, y ya el entrenador, Jorge, Jorge, su abuelo, dijo, no, 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 ¿cómo creen que lo van a poner con él? Pues, él la pena va empezando, él no tiene experiencia para, para pelear con él. Total, pues, no querían que se hiciera la pelea, se hizo la pelea. Y, este, y sí, ¿no? En el primer round, en el primer round, este, recuerdo que, pum, me pego un golpe y caigo. Caigo, ¿no? Me tumba en el primer round. En el segundo round de nuevo, me, me, me vuelve a pegar y me vuelvo, me vuelvo a caer, me vuelvo a caer, pues. Entonces ya son tres rounds. Y en el tercer round, pues, me acuerdo que estaba por ahí un, un, un entrenador, este, se llama Fernando, Fernando el Ganso, le decían. Fernando el Ganso. Recuerdo que estaba ahí en la pelea y fue el que me motivó para, para ganar esa pelea. Me dice, ¿sabes qué? Vas perdiendo los dos rounds. Tienes que ganar esta pelea, tienes que ganar este round para poder ganar. Y, pues, era mi primer pelea. Pues, yo inexperto, o sea, traía toda la adrenalina. Pero yo creo que desde ese, desde esa pelea supe que tenía, pues, el corazón y la garra de, de poder hacerlo. Y dije, lo voy a hacer, voy a salir y, y, y voy a ganar. Y en el tercer round, este, pues, me voy a los golpes y, y le pego un golpe, un golpe en el estómago y, y, este, pues, lo tumbo, lo noqueo y, y ya no puedo seguir. Entonces, gano mi primera pelea amateur y, y creo que, yo creo y me imagí, siempre lo he dicho, que si hubiera perdido esa pelea, quizá no hubiera sido en el boxeo. Ok. Entonces, fue una clave, fue, fue mi primera pelea, fue, fue clave para, para que ahora sea campeón. ¿De dónde viene tu apodo, el divino? El divino viene, viene de, del pueblo donde son mis papás. Ok. Me dicen el divino porque el pueblo de ahí es, este, el santo que se venera en el pueblo es el divino rostro. Y, y yo siempre le he tenido fe, mis padres le han tenido mucha fe, es el santo en el que, pues, nos encomendamos. Yo me encomiendo y, de hecho, mi primer pelea profesional me encomendé a él, le ofrecí mi primer traje de, de, de pelea. Y ahora que quedé campeón, también le prometí que si me ayudaba a ser campeón mundial, le iba a dar, iba a dar mi traje de pelea. Y ahora está en la iglesia, en, 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 en el pueblo. Y por eso es el que me dicen el divino, por el, por el, por el, por el santo, por el divino rostro. El divino rostro. Así es. Él es un santo que se encontraron en un, en un pozo hace muchos años. Eh, salió, es una piedrita, su rostro es una piedrita. Entonces, si tú ves su cara, es una piedra. Si, si lo ves por atrás, totalmente es una piedrita. O sea, su, su rostro, su, su imagen se reflejó en la piedra. Es el rostro de Cristo y, 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 y este, y pues es algo que, que el pueblo tiene muchos años ahí venerando a, al divino rostro. Y, y pues yo en lo especial, pues es un afecto que, que tengo. Y, y me quise poner ese nombre, pues tan divino. Porque, pues realmente es, es algo, es algo grandioso, ¿no? Es algo de Dios y, y, y mucha gente piensa que, que a veces es por, por payaso, por ego, por cosas, ¿no? Pero ya cuando les explico que, por, por dónde viene mi apodo, pues ya, ya lo entienden un poco. ¿Te encomiendas a Dios antes de una pelea o te encomiendas al divino? Obviamente me encomiendo al divino, el divino, el divino rostro es Dios. Entonces, eh, Dios es, es todo, ¿no? Y yo creo en el divino rostro, yo sé que el divino rostro es Dios y, y este, en esta pelea, eh, Y lo que más me llevé, yo creo que fue, fue esa fe que tenía de, de, de ganar, ¿no? De triunfar y, y es algo que quiero compartir y es algo que quiero, que todo el mundo sepa que, que realmente Dios, Dios está, Dios existe. Y, y, y que si nosotros le podemos pedir con fe, eh, podemos lograr con lo que nosotros queramos. Yo creo que esta pelea me dio esa, esa dicha de, de, de poder decir, ¿sabes qué? Si es cierto y es real y, y yo creo que, pues, sin él no podemos hacer nada. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. ¿Cómo puedes retar a un campeón mundial? O sea, ¿cómo, cómo se da esta pelea? Tienes 15 años, me mencionaste un momento. Este, es suerte, es coincidencia, hay que hacer puntos. ¿Cómo funciona? Y ahorita, como te lo acabo de decir, yo creo que es Dios. Dios puso eso en mí porque, porque se lo pedí. Mucho, se lo estaba pidiendo mucho. Tenía varios meses pidiéndoselo, obviamente, todos mis, todos los años que tengo boxeando, ¿no? Pero tenía mucho tiempo pidiéndoselo. Y este, y yo creo que, pues, se dio porque, porque sí quería a Dios. Porque el destino estaba, estaba puesto en mí. Y, y la pelea esta, no es que yo lo haya retado, sino que, este, se me presentó y me dan la oportunidad y me dicen, ¿sabes qué? Es el campeón mundial. Este, es el más duro de la división. Este, ¿cómo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Estás listo? ¿Te sientes preparado? Y, y yo sin pensarlo dije, sí, estoy listo. Estoy listo, no me importa quién sea. Y, y, pues, podemos esperarnos, podemos darle por este lado y, y tratar de, de buscar otra oportunidad. Le digo, no, estoy listo. Estoy listo. Si se me va a venir esa oportunidad, estoy listo. Que venga. Que venga. Entonces, pues, tomé el riesgo y tomé la, pues, no era el riesgo, era mi oportunidad. Sabía que tarde, que temprano iba a llegar mi oportunidad. Y esa era mi oportunidad. Ese era, ese era el tren donde me iba a subir. Y dije, y, 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 valga en redundancia ahí, el tren, ese es el apodo del, con el que peleé, ¿no? Entonces, dije, va a pasar el tren nomás una vez en la vida y tengo que subirme a él. Y fue lo que pasó. Está buena esa. Ese es su apodo, entonces, el tren. El tren, sí. ¿Con cuánto tiempo de anticipación te avisan de esta pelea? Yo estaba preparando. Yo siempre me he mantenido, me, me, me mantengo siempre entrenando. Entonces, me avisan, ¿qué? Un mes y medio antes. Y, y dije, está bien. Yo estoy listo. Voy a estar listo para ese, para ese entonces. La primera pelea va a ser el, el ocho de, el ocho, el cuatro de noviembre, perdón. Eh, posteriormente la, la cambian al nueve de diciembre. Este, la cambian al nueve de diciembre. Me dicen qué va a hacer en Miami, eh, qué va a hacer en su casa. Este, ya tenía yo un mes y medio preparándome bien. Entonces, se me alarga un mes más, pues era más, más, pues era mejor para mí porque iba a llegar mejor, mejor oportunidad. Entonces, pues físicamente iba a llegar, iba a llegar muy bien. Pero yo sabía que esa pelea no iba a ganar quien, quien llegara físicamente mejor, porque yo sabía que era el campeón y se iba a preparar bien. Yo sabía que, que el que ganara en esa pelea, el que iba, el que iba a llegar, era el que iba a llegar mentalmente mejor. Y creo que eso, eso lo demostré en la pelea. Y yo, mi mente superó más que, que todo. ¿Cómo estaban las apuestas en el momento de la pelea? Pues estamos 15 a 1. 15 a 1 en ese momento. Cuando sale a la pelea ya en las apuestas, me mandan un mensaje. Me dicen, ey, ya estás en las apuestas. Y ya veo, 15 a 1. Me acuerdo que estaba, estaba en una reunión con una familia. Y les digo, oye, ya están las apuestas. Le digo, ¿saben qué? Métanle, métanle feria, métanle dinero, porque va a ser la última oportunidad que, que voy a poder pagar tanto dinero, porque pues ya después de campeón ya no, ya no va a ser igual. Le digo, métanle, métanle. Y ya todos, sí, seguro, seguro. Métanle. Le digo, vamos a ganar, vamos a ganar. Y este, hice ganar a mucha, mucha, mucha de mi familia ganó, pues ahora para Navidad. Les fue muy bien. Y este, después de la pelea les dije, ¿qué onda? ¿Cómo ven? Espero mis regalos de Navidad, porque, porque daba un porcentaje de perdida, ¿no? O sea, 15 a 1 a favor. 15 a 1. Sí, totalmente, pues no, nadie creía que iba a ganar. O sea, era... O sea, por cada mil pesos que te metían a ti, ganaban 15. 15 pesos. 15 mil pesitas. Llegó a estar 15 a 1, luego empezó a bajar 10 a 1, 8 a 1, y así estuvo subiendo. Entonces subiendo, bajando. Pero pues siempre estuve pagando mucho, porque realmente, pues yo era un desconocido. Yo era un desconocido. O sea, no daban un peso por ti, joder. Nada, nada. Entonces, y él era campeón mundial, este, dos veces medellista de oro. Pero, este, era, era, pues un campeón. Sí, sí. Pues que, 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 pues era, para muchos era invencible ya. Y, y este, como lo dije en muchas, muchas, en unas entrevistas antes de la pelea, me dicen, oye, este, pero estás, estás, estás consciente que tú eres un desconocido para el mundo. O sea, y que él es, él es el, pues es el rey. Le dije, sí, pues yo voy a ser, soy desconocido ahorita para el mundo, pero después de la pelea, le dije, todo el mundo me va a conocer. Entonces, esa fue, esa fue la frase que, que dije en una entrevista. Después de la pelea me vuelven a, me vuelven a ver. Y le dije, ¿cómo ves? Te dije que, que lo iba a hacer. Y, y me dicen, tienes razón y qué bonito se siente que te cae en la boca. Entonces, yo iba, mi mente estaba fuertísima. O sea, ¿te afecta mentalmente cuando ves el tema de las apuestas 15 a 1? Es esta, no dan uno por mí. No, fíjate que yo sabía que, que eso es por, 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 por las peleas que, que yo tenía, ¿no? Yo, yo, yo tenía realmente en mi, en mi récord, no tenía muy buena posición. Eso quiere decir que no tenía, al parecer no eran rivales de, de alta calidad como las que él ha tenido y como los logros que él tuvo, ¿no? Dos, dos, dos veces me dio este olímpico, nadie lo ha logrado, no más que él y, y, y Lomachenko, ¿no? Que es otro de los grandes boxeadores del mundo. Entonces, pero yo en mi interior me daba más motivación porque dije, eso no puede ser posible. Digo, yo, yo, yo sé que puedo ganar, yo sé que voy a ganar y, y yo sé que tengo las herramientas para hacerlo. La gente simplemente no sabe, no sabe lo que soy, no sabe lo que soy capaz. No ha visto de lo que soy capaz. Entonces, eso, eso a mí me, en vez de, de desmotivarme, al contrario, ¿no? Me motivó más porque dije, lo voy a demostrar y, pues, fue lo que hice. Fíjate que he estado viendo la investigación y antes de la pelea escribiste una nota a ti mismo que dice, hoy 9 de diciembre soy campeón mundial de la OMB. Tras un espectacular triunfo inesperado para todos, menos para mí. ¿Crees en el poder de la visualización o por qué escribiste esto? Sí, claro, claro. Lo he estado trabajando mucho y me ha dado muchos resultados. Y en ese entonces estaba a 30 minutos de irme a la arena, a la pelea, y me empecé a agarrar nervios. Empecé a agarrar nervios. Y, y, pues, es normal, ¿no? Pero yo estaba tan seguro, toda la preparación estuve tan seguro que, que dije, ¿por qué estoy sintiendo esto? Si yo puedo. Entonces, me empecé a visualizar, empecé a hacer una meditación. Y, y agarré confianza, me sentí seguro y tomé la nota y escribí eso. Y dije, esta notita, esta notita ya me vio ganar. Entonces, escribí, hoy que soy campeón, es inesperado para, para el mundo, menos para mí. Eh, yo creo que eso me dio también mucha seguridad y, y sí, es la visualización. Yo creo que es, es, es parte importante en esta vida. ¿Qué pasa por tu mente cuando estás a punto de empezar una pelea, cuando vas entrando a, pues, al tema del ring y todo ese, esos minutos previos? ¿Qué va pasando en tu mente, en la música, la euforia, la gente? Sí, no, en esa, en esa entrada que, que tuve, pues yo, yo todo el tiempo en mi, en mi paso hacia el ring, iba, iba diciendo, y me venía diciendo mentalmente y, y hasta, hasta lo, lo estaba hablando, ¿no? Decía, voy a ser campeón, yo voy a ser campeón, yo puedo, yo puedo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Sí, porque eran, pues, no te puedo decir cuántos, pero unos veinte mil, no sé, veinte mil entre mil cubanos y éramos veinticinco mexicanos. Y, y decía, yo tengo todo, yo, aquí, Dios me está siguiendo, Dios está conmigo y yo voy a ganar. Y acá me empezaban a gritar los cubanos, ah, que te van a rollar el tren y que te van a matar y bah. Empezaba a escuchar un buen de cosas y. O sea, te tocó literal veinticinco mexicanos contra miles de cubanos. Sí, 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 totalmente y. Sí, pues, como mexicano, pues, si no, si no sales en el mapa, pues, no te van a ver, no te conocen. Claro, una, una de esas es que no me conocían. Y otra es, pues, porque en Miami, pues, la abundan más los, realmente los cubanos y los puertorriqueños. Y esa función se hizo, o sea, tenían mucho tiempo que no hacían funciones ahí. Esa función se hizo literalmente para él, porque, pues, porque era el cubano y porque le iban a hacer, le habían prometido que le iban a hacer una pelea a él ahí en Cuba, ahí en, en, en Miami. Porque, pues, ahí está su gente, ¿no? Sí. Entonces, pues, tenía todo en contra. Tenía, tenía, pues, la gente, tenía la empresa, tenía todo en contra, apuestas, todo. Entonces, este, pues, ya mi paso, mi paso al ring. Te digo que todo el tiempo estuve, estuve diciéndome, voy a ser campeón, voy a ser campeón. Y, y por ahí subí un video en mis, en mis redes donde yo recordaba que, que lo decía, pero no, no lo había visto, ¿no? Y me mandan un video donde, donde estoy en el ring, en, 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 en esquina, así sentado en el, en el, en el descanso. Y estoy diciendo, voy a ser campeón, voy a ser campeón. Y, y yo me vi y dije, ay, o sea, sí me, sí recordaba que lo, que lo hacía, ¿no? Que todo el tiempo lo estoy diciendo. Pero no recordaba como, o sea, no, o sea, me visualicé ahí y dije, o sea, me veía como una persona de que, pues, como que no estaba ahí. O sea, solamente quería eso y voy a ser campeón, vamos. Y yo, yo solo me gritaba, yo solo me echaba porras. Entonces, este, mi, mi, mi mente cambió ahí. Yo creo que fue una cosa, una cosa de, de locura. La pelea fue, ganó un premio como la pelea del año. ¿Por qué? La pelea del año. Sí, porque mucha gente, este, tenía mucho, mucho tiempo que no había una pelea así, ¿no? En el quinto round a mí, yo del, del, del round uno al cuatro lo gano, lo gano bien. En el quinto round fue mi mejor round antes de que me tumbaran porque me tumban en el quinto round, ¿no? Me, me cambio de guardia, me dan un golpe y me voy a la lona. Este, me lastimo mi, mi tobillo. Al momento de pararme mi tobillo no me sostiene, me vuelvo a caer, entre las cuerdas me voy. Y, y este, faltaban diez segundos para acabarse el round y, y se para la, se para la, la campana, ¿no? Se va al descanso. Se puede decir que me salva el round, se me salva la campana. Y, este, y después de ahí, pues empezó una guerra. Empezó una guerra donde, pues, me fui yo para adelante, al tú por tú. No era mi boxeo, mi, 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 mi ventaja es, soy, soy alto. Mi ventaja es boxear, estar a la distancia. Pero ya no podía hacerlo porque tenía mi tobillo lastimado. Entonces, me voy a la guerra, ¿no? Viva, viva México y, y este, saqué lo de todo mexicano. Entonces, en el último round tenía que tumbarlo para, pues, para ganar. Estaba yo consciente de eso. Entonces, lo tumbo. Entonces, fue una, una, una pelea, pues, de locura. Y, y por eso fue que ganamos la, la, la pelea del año. ¿Cómo fue pelear con el tobillo esguinzado? Y, después de la caída, después de la caída, yo siento, dije, se me quebró. Porque me dolía muchísimo, me dolía muchísimo. Todavía pasó un mes y medio y aún me sigue doliendo. Sigo en tratamiento. Me dice el terapeuta, yo no sé, no sé, yo no entiendo cómo pudiste seguir. Le digo, realmente, pues, era un dolor, era un dolor fuertísimo. Pero llegaba a la esquina y le decía, ay, tengo el pie quebrado. Y, 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 y me decían, ¿y qué quieres que hagamos? ¿Qué hacemos? Este, paramos la pelea. Y le digo, no, yo voy a ser campeón del mundo. Entonces, vamos, ándale, párate. Y me paraba y le seguía. En el siguiente round, después de que me, de torso el pie, me vuelvo a lastimar. Y algo, algo está, está, hasta mi pie. Pues, me voy a las cuerdas y empiezo a recibir golpes. Y yo dije, no, esto no me va a parar, no me va a parar, esto no me va a parar. Y, y seguí, seguí. Y ya al final, mi pie no me sostuvía. El otro día fui a hacer gremiografías y todo. No tenía, no, no, tenía quebrado. Pero tenía un esguince de tercer grado. Pues, era algo, era algo muy fuerte. Este, es inflamadísimo. Este, yo creo que, pues, las ganas que tenía de, de ser campeón eran las que me tuvieron de pie. ¿Qué pasa por tu mente cuando te tumba? Fíjate que ahí, este, pensé en todo. Realmente, a veces uno lo escucha de, de alguien más, de que, pues, piensas en todo, ¿no? Piensas en tu preparación, en tu familia. Y, 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 y realmente así pasó, ¿no? Obviamente, lo primero que, que pensé fue mi hija. Mi hija estaba ahí, tiene dos años. Fue mi hija y, 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 y dije, mi hija se va a acordar. Después va a ver, va a ver la pelea y va a decir, mira, mi papá pudo haber sido campeón mundial y, pero, pues, lo noquearon, ¿no? Y dije, no, no, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, eso me hizo que, que dijera, no, yo lo voy a lograr, lo voy a lograr. Y lo voy a lograr por ella, porque, pues, realmente ella es mi motivación. Y, y, y yo creo que esa fuerza que saqué de, de mi interior, esa fuerza que me dio Dios para, para poder seguir, fue la que, la que me hizo que me parara y que, que pensara que podía, en que podía lograrlo. En tu plan de pelea estaba que la pelea se fuera a tantos rounds. Normalmente en tus peleas anteriores habías noqueado pronto. ¿Haz un plan de pelea o cómo funciona? Sí, yo, yo realmente me sentía muy cómodo. Yo estaba muy cómodo del, del round 1 al, al round, al round 5 hasta que donde me caigo, ¿no? Y que se me, eh, lastima mi pie. Yo realmente pensé que, que podía ganar esa pelea por noca. Eh, pero después de eso, pues, todo se me complicó, ¿no? Ya no tenía la misma movilidad. Y este, y pues, sí, realmente yo sí pensé que, que podía terminar antes la pelea. O sea, mi mente estaba preparada para eso, para, para noquear. Pero, pues, posteriormente pasó todo lo demás y, 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 pues, tuve que cambiar, ajustar ahí las, las cosas. ¿Qué sientes cuando lo tumbas en el round número 12? Fíjate que, que en ese momento me sentía satisfecho conmigo mismo, ¿no? Fue eso y, y cuando, cuando estamos esperando la decisión, ese round, recuerdo que termina el round, me voy corriendo, gritando, sabiendo que había dado todo de mí, ¿no? Y eso era lo que me quería asegurar yo, que, que no hubiera un, 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 pude haber hecho más, ¿no? Quería dejar todo. Y yo estaba conforme conmigo y dije, hice, hice lo que pude, hice todo, saqué todo. No tengo ninguna excusa. Perdieron ganar, a mí me iba a sentir conforme conmigo porque, porque sentí que, que di todo, pues, que di el corazón. Y, 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 y di, y di todo lo que tenía. Entonces, me sentí tranquilo. No pensé en la decisión. Solo dije, hice lo que tenía que hacer y que sea lo que Dios quiera. Y dale. Y dale. Y entonces me dicen, and the new, pues, me desvanezco, me caigo, me voy de rodillas. Y, y fue un dayabú, fue un dayabú de, 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 de meses que estuve pensando cómo iba a ser mi triunfo. Y, y me caigo, me, me de rodillo. Y, y así lo viví, así lo viví, llorando. Todas las noches cuando iba a dormir visualizaba eso. Sí. Visualizaba, visualizaba mi triunfo. Entonces, me, me, me caigo y yo decía, ay, que esto ya lo había vivido. Ya lo había vivido muchas veces porque, porque así lo soñé. Realmente así lo soñé en mi mente. Mi mente estaba, mi mente estaba, estaba viviendo lo que ya había vivido yo en mi mente meses atrás. Entonces fue, fue una cosa de locos. Y cuando vio los videos digo, igual. ¿Qué hace el público cuando te anuncian ganador? Pues, muchos callados. Los cubanos obviamente callados. Este, muchos aplaudiendo. Me, me, me reconocieron mi trabajo. Y, pues, mi gente estaba vuelta loca. Mi mamá, mi papá, este, unos tíos, unos primos que fueron a verme. Este, otros mexicanos que, que se juntaron ahí, este, al estar ahí en la pelea. ¿No? Y, pues, nos quedamos. Al final, fueron los únicos mexicanos. Pues, se quedó todo solo. La arena estaba sola. Mi mamá estaban los mexicanos cantando el, el, este, cielito lindo. Y, y no, pues, la mejor satisfacción que he vivido en mi vida. Sí, algo. Algo, algo increíble. ¿El triunfo se lo dedicaste a tu papá? Sí, el triunfo, el triunfo fue para él porque, obviamente, yo cuando digo, quiero ser campeón del mundo, fue mi, mi meta, ¿no? Pero, pero uno de mis grandes sueños también era, era entregarle el título a mi padre. Por lo mismo que te digo, ¿no? Porque siempre fue el que me apoyó. Porque muchas veces, no muchas veces, una vez me quise retirar del boxeo. Y, 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 y él fue el que me, el que fue el que me ayudó para seguir adelante. O sea, el que fue el que me apoyó. El, y que el que no me apoyó porque ya no quise, ya no, dije, ya no quiero boxear. Entonces, él, no tuve el apoyo de él, o sea, no tuve la aceptación de él para dejar el boxeo. ¿Por qué te querías retirar del boxeo? No sé, me llegó, nació mi hija, empecé a pensar muchas cosas. Dije, ¿y qué tal si no lo logro? ¿Qué tal? Empecé a tener muchas dudas. Empecé a dudar de mí. Y, y, y este, y eso que me, que llegara al retiro. Y, y sí, después de una pelea le dije, mi papá, ¿sabes qué? Ya no quiero pelear. Y, pues, él se sorprendió, ¿no? Porque, pues, pues, era un sueño de los dos, ¿no? Y, oye, ¿por qué? O sea, vas invicto, tienes buena carrera, estás joven todavía. ¿Qué pasó? Digo, no sé. Simplemente no, no sentía esas ganas de, de seguir. Y, este, le hablé a mi promotor. Me dijo, ¿sabes qué? Tómate un tiempo. Relájate, tomate un tiempo. Vete a vacaciones. Piénsalo bien. Y me tomó dos, me tomó dos meses. Dos meses, este, saber que, que, pues, que estaba haciendo algo mal. Y, y, y volví. Volví. Me llegó. Yo, eh, por eso digo que Dios, Dios ha estado conmigo y Dios me, me ha sabido guiar. ¿Por qué? Porque en la iglesia fue donde me di cuenta que tenía que seguir. Eh, eh, fui padrino de, de una sobrinita. Y, y estaba la hostia, tomé la hostia. Y me, de la nada me, me empecé a llorar. Empecé a sentir esas ganas necesidades de entrenar, de seguir adelante. Y volteo con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Le digo, voy a seguir peleando. Y mi esposa me queda viendo. ¿Qué tienes? Y yo llorando, llorando, llorando. Digo, o sea, eh, no sé, tengo muchas ganas de entrenar. De que tengo muchas ganas de, de seguir adelante. Y, y, y creo que Dios me está, me está diciendo que lo haga. Entonces, me quise retirar. En ese entonces, cuando me quise retirar, digo que mi papá no me apoyó porque, porque él no aceptó que hiciera eso. Ok. Entonces, yo me iba a ir a trabajar con él. Esa era mi idea cuando, si no llegara a lograr las cosas, me iba a ir a trabajar con él. Y me dijo a mí, cuando yo llegué con él, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues ya, me retiré el box, ahora, pues tengo que trabajar. Me dice, sí, pero pues aquí yo no, no, no te necesito porque yo tengo toda mi gente. Yo aquí, de ti no necesito ayuda, pues. O sea, si vienes a trabajar conmigo, no, no me vas a ayudar ahorita para, para nada. Y yo me quedé así, que yo, entonces, ¿qué hago? Entonces, este, me orilló a que, a que pensara las cosas también, ¿no? Y porque dije, bueno, este, pues por algo están pasando. Y como a la semana me pasa esto que te digo, de que, de que en la iglesia me da, me dan esas ganas de seguir. Y, y este, y yo creo que, yo creo que Dios, no creo, Dios, Dios, Dios me puso todo esto para que, para que pudiera seguir, para que pudiera lograrlo. Y, y pues ahora, ahora solamente doy gracias. Gracias a todo, gracias a mi padre, gracias a Dios y gracias a, pues, a Dios que, que supe darme a tiempo cuenta de que tenía que seguir. ¿Cuántos años tienes de casado? Tengo tres años de casado. Tengo una niña de dos, de dos años y, y pues te digo, es la, es la motivación de, que me hace levantarme todos los días a seguirle echando ganas. Mi estimado, mito o realidad, antes de una pelea de box, ¿qué tan cierto es que no puedes tener relaciones sexuales? ¿Cuánto tiempo de anticipación? Fíjate que eso es, eso es, esa es buena pregunta. Pero no, yo creo que eso es, depende, depende de cada quien. Yo he tenido compañeros que, que me dicen, ¿sabes qué? Yo si, 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 si no tengo relaciones antes de la pelea, no me siento, no me siento fuerte. Yo me siento más relajado, me siento más a gusto. Yo en lo particular realmente sí, si, si me tomo, este, un mes porque yo sí siento que me, me quita un poquito de energía a los dos, tres días. Me quita un poquito de, de, de fuerza. Quizás yo creo que es psicológico, psicológico. Mentalmente ya dices que hace y pasa, ¿no? Pero, pero yo creo que depende, depende, depende de cada quien tenga su mente programada. O sea, pero científicamente creo que, creo que no, 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 o sea, no toma ninguna, ningún efecto. Entonces, yo creo que ya eso más mentalmente, sí, de cada boxeador. O sea, tú en tu particular un mes antes. Sí, sí, sí. Para estar fuera. Para sentirme bien, o sea, mentalmente decir que estoy bien. O sea, sí. Me mencionaste hace un momento antes de empezar acá a grabar que hay una canción que le cantaste a tus papás. Porque además te gusta tocar la guitarra y componer. ¿Qué canción es? Se llama Lo Deseado, es una canción que compuse. Ajá. Esa canción, este, esa canción me puse, la voy a, voy a componer una canción para cuando sea campeón del mundo, este, dedicársela a mi padre. Empecé a tocarla, empecé a, empecé a tocarla y, y empecé a llorar, lloré, lloré. Haciendo esa canción lloraba. Y dije, pues quizá a lo mejor no llega, no llega ese momento. Quizá me va a costar mucho tiempo en llegar o quizá no lo voy a lograr, pero yo voy a hacer esa canción. Y, y justamente cuando termino esa canción, a los dos días me hablan y me dicen que está la posibilidad del título mundial. Entonces dije, o sea, Dios me mandó, me mandó la idea de, de, de poder terminar esta canción, de hacerla, porque pues se me va a hacer realidad mi, mi sueño. Entonces ahí empecé como que, pues me empecé a vibrar alto, ¿no? Empecé a tener esas ganas de, de querer ser campeón, ¿no? Y de, de, de que llegara esa oportunidad. Y pues se me da la oportunidad. Y tengo esa canción, la verdad, una canción muy bonita. Este, espero grabarla pronto para que la escuchen varios. La, la tengo en mis redes, se las canté a mi padre en, 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 en Navidad. Y está muy padre. ¿Cómo dice, cómo dice la canción? Dice una parte, el coro final. Dice, dice, amigo, todo lo planeado, hoy quiero decirte que gracias a ti por fin ya lo he logrado. Ese sueño anhelado, por fin ya está en mis manos. Y sé que como yo, tú también lo querías, pues los dos peleamos. Échale muchas ganas. Eso me decías cuando comencé, los nervios te ganaban. Eso yo lo notaba, lo veía en tu mirada. Pero nunca, nunca me dijiste nada, querías lo lograr. Y la dice, ahora solo quiero decirte una cosa, que gracias a tu esfuerzo y a tu linda esposa, hoy tengo lo que tanto había soñado. Y gracias a su apoyo es que en cada paso yo estuve confiado. Hay mucho que decirles y que agregar. Pero siempre sepan, conmigo han de contar. Espérame que se me fue el rollo. Deja, digo, esa última parte. Sí. Está muy bonita. Y es que me gana la emoción aparte. ¿De dónde sale esa habilidad para componer? No sé, es lo que digo que, por ejemplo, esa canción, pues a mí se me hace muy bonita. Dice todo lo que, pues lo que quería decirle a mi padre, ¿no? Y, pues no sé, yo digo que Dios, Dios te manda las palabras, te manda las ideas, te manda todo. ¿Qué te dijo tu papá? Él es de pocas palabras. Él, él, este, él no es muy emotivo. Y yo le digo, hey, llora, llora. Llora porque, pues, es malo que no llores, digo. Pero yo sé que, pues, obviamente, pues por adentro está con mucha emoción, con mucho gusto, ¿no? Y yo creo que la escuchó, y la escuchó, y la volvió a escuchar, y la volvió a escuchar. Y, pues, siente que, pues que también él logró su sueño. Porque su sueño era que yo fuera campeón, ¿no? Y lo logró también, o sea, cumplimos el sueño. Este, te voy a cantar esta última parte. Dice. Hay mucho que decirles, y que agregar. Pero siempre sepan, conmigo han de contar. Si puedo ayudarles, lo haré sin pensar. Pues me dieron la vida, y me convirtieron en campeón mundial. Bueno, es buena, es buena, es buena. Sí, pues, digo, el sueño, creo que no te acabé de platicar eso. El sueño era entregar el cinturón a mi padre. Y, este, ese fue el sueño que yo tenía, ¿no? Si yo lo voy a entregar el cinturón a mi papá en la pelea cuando sea campeón, se lo voy a entregar. Y le voy a cantar esa canción. Entonces, mi papá, una semana antes de la pelea, no iba a estar en la esquina. Él iba a estar en las butacas, porque no se podía, no podían estar más de, no sé cuántas personas en mi esquina. Entonces, una semana antes me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Hay un espacio más para que pueda entrar alguien más. Puede entrar tu papá. Dije, mi papá. Entonces, fueron cositas que se me fueron dando, que se me fueron alineando, que dije, o sea, todo está destinado a que sí sea campeón y que pase el sueño con el que yo viví. O sea, el sueño que yo he pensado, va a pasar como yo lo planeé. No como lo planeé, pero como lo deseo, pues. ¿Qué te decía tu papá cuando está en la esquina? ¿Cómo tienen esa relación ahí? Fíjate que mi papá es muy inteligente. Obviamente, aprendió ya del box, pues, de tanto verme entrenar y todo, ¿no? Y de repente sí lo escuchaba. Y, por ejemplo, una de las cosas que me estuvo gritando era, no te cambies de guardia. Siempre me lo dicen, no te cambies de guardia, no te cambies de guardia. Y en el round donde me tiran, me cambié de guardia. Entonces, en ese momento me dicen, no te cambies de guardia, me cambies de guardia. Y, pum, me pegan el golpe. Entonces, yo me lo imaginé. Dije, no, ya está diciendo, te lo dije, te lo dije. Porque, pues, es muy estricto. Realmente mi padre es muy estricto. Pero sí, cuando las cosas ve que las estoy haciendo mal, vale. ¿A qué te refieres cuando dices, para que la audiencia lo entienda? Yo boxeé algún tiempo cuando andaba de cholo. Entonces, pero, ¿qué es la guardia? ¿Qué es no te cambies de guardia? De guardia, obviamente, pues, tú te perfilas si eres derecho o eres zurdo, ¿no? Depende de la guardia que manejes. Yo soy derecho y, este, por ende, cuando suenas de zurdo, pues, no es la misma habilidad que tienes cuando es tu guardia natural, ¿no? Entonces, yo trato de, yo cambio mi guardia, supuestamente, pues, para descontrolar al rival y eso. Pero, pues, no estoy bien, o sea, no te paras bien como si tuvieras derecho. Entonces, al cambiar de guardia, cambié de posición. Entonces, bajé mi mano y es donde me entra el golpe. Entonces, me agarro en el aire porque también mis pies iban en el aire cambiando de guardia. Y es donde caigo. Pues, lo bueno que no fue un knockout. Pero, sí, no, no estuvo a punto, pero, pues, nada, me saqué el coraje, saqué la garra y me levanté. ¿Fuiste a darle las gracias al Divino cuando te dieron el campeonato? Sí, fue lo primero que hice. Lo primero que hice, yo volé a Puerto Rico que me entregara mi cinturón. Y, pues, la primera cosa que iba a hacer era eso, era llegar e ir a darle gracias al Divino. Y, sí, llegué. Este, no me lo esperaba yo, pero, pues, todo el pueblo estaba esperándome. Yo dije, bueno, pues, van a estar mis familiares y eso, y en la iglesia esperándome, ¿no? No, pues, resulta que llego y, pues, fue algo increíble porque estaba todo el pueblo, estaba muchísima gente. Y tenían al Divino ahí enfrente de mí. Entonces, volteo y lo veo y, pues, lo estaban cargando y yo digo, se me vinieron las lágrimas. Se me vinieron las lágrimas. Era el Divino solamente lo bajan cuando son sus fiestas de honor a él y le dan un recorrido al pueblo. Y verlo ahí fue como, pues, nada, me sentí, pues, con mucha dicha, ¿no? Muy agradecido y lo primero que hice, pues, fue a verlo, a darle un beso y darle gracias. Y de ahí nos fuimos cargándolo hasta la iglesia. ¿Cómo te recibe la gente? ¿Qué te dice? No, pues, llegaron los niños emocionados, gritándome que soy su ídolo. La gente, ¿sabes qué? Nos hiciste llorar. Nunca habíamos vivido esta pelea. Nunca habíamos, tenemos un nuevo campeón aquí en La Palma. Y la gente, o sea, sí me lo esperaba, pero no con esa magnitud ni con ese... En ese entonces yo todavía como que no entendía todavía lo que había logrado. Y ahora que veo las imágenes y las digo, digo, yo creo que me lo gané porque realmente hice una gran pelea. Pero otra de las cosas es que me considero una persona buena y creo que también la gente fue buena conmigo por eso. Se dice fácil, pero han sido muchos años de entrenamiento. ¿Cuánto entrenas? Sí, pues, son 15 años y te digo, yo a las 5 de la mañana me levanto. Me levanto a correr. Tengo mi preparador físico que es en la mañana, Alex Zapata, que ha estado ya muchos años conmigo entrenando. A las 5 de la mañana nos paramos y hemos vivido navidades, años nuevos, corriendo. Primero de enero corriendo con el frío. Siempre a las 5 de la mañana correr. Sí, siempre a las 5 de la mañana. ¿Cuánto corres? Corro de 8 a 11 kilómetros promedio diarios. Y obviamente me programan diferentes cosas que tengo que hacer. Y ya llego, desayuno, descanso un rato. A las 12 del día tengo otro entrenamiento que ahora estoy con mi entrenador Hugo Ramos, que es con el que nos echamos la técnica y el boxeo, ¿no? Y ahí vienen los entrenamientos, el sparring, todo esto. Después, ¿cómo? Me voy a entrenar de nuevo. Voy al crossfit, voy a natación. Le intercalo, voy a yoga. Me gustaría mucho ir a yoga. Lo implementé ahora en esta pelea. Y trato de hacer todo lo que sea bueno para mí y que crea que me pueda ayudar. Y pues obviamente el resto del tiempo, pues mi hija, ¿no? Y creo que es la parte que me anima. Y a veces le digo, ¿sabes qué, hija? Dame un abrazo de energía porque a veces llego cansadísimo. Ella quiere jugar. Dame un abrazo de energía para jugar contigo, ¿no? Entonces, sí, toda esa parte es la que vivo día a día. O sea, todo el día entrenas prácticamente. Sí, todo el día. Todo el día. Ahorita, desde que empecé a boxear, no recuerdo que hayan descansado tanto como esta pelea porque esta pelea me lesioné mi pie y he descansado porque no he podido correr. Pero si no, ya estuviera a la semana, ya estuviera corriendo. Pero trato de prepararme de otras maneras. Es para estar activo y para... Pues es mi vida, realmente es mi vida ya. Es parte de mi rutina porque si no lo hago, hasta mi esposa me dice, oye, estás de malas cuando no haces ejercicio. Así que ya vete a entrenar. Entonces, pues ya es un hábito que tengo. ¿Qué sigue ahora? Ahora, después de esta pelea, pues probé las grandes, ¿cómo se le puede decir? Las mieles del triunfo, ¿no? Y mucha gente me dice y me escribe, ¿sabes qué? Eres mi ídolo, eres mi ídolo, eres mi ídolo. Y eso es lo que creo que quiero que venga para mí, ¿no? Quiero ser realmente un ídolo. Sí. Una persona que lleve un buen mensaje, una persona que sea una... un buen ejemplo para los niños, ¿no? Más que nada porque yo creo que, pues ellos son... De ellos es el futuro que viene, ¿no? De ellos son las cosas buenas o malas que vayan a pasar en el futuro. Y eso quiero ser. Quiero ser un ídolo. Eso viene para mí. Quiero serlo así. Y yo sé que es una gran responsabilidad y algo muy difícil, pero yo sé que lo puedo lograr. Así como fue difícil ganar este título y lo logré, así creo que puedo lograrlo también. Un ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Se escucha? Sí. Ahí tengo unas botas... Tengo una marca de botas de boxes aquí. Ahorita los voy a decir también. ¿Y dónde se las traes? No, no, no. Ok. Va. Este... ¿En cuál nos quedamos? Un ídolo. Y tú dijiste un ejemplo. Sí. Un ejemplo. ¿Cómo quieres que te vea tu hija? ¿Cómo te vea tu hija? Fíjate, justamente ayer... Ayer venía platicando con ella y le decía a ella, hija, porque ella es muy inquieta y quiere estar jugando todo el tiempo y todo. Y le dije, oye, quiero platicar contigo. Ya me la sentí aquí en el estómago. Le dije, mira, este... Quiero que cuando tú seas grande, este... Pues vas a ir a la escuelita y tus amigas te van a decir, oye, ¿y tu papá qué se dedica? Entonces, este... No quiero que le digas que... Que soy campeón del mundo ni que soy boxeador. No te quiero que le digas que... Pues que soy... Pues que soy un buen ser humano. Eso quiero que les digas. Quiero que... Que dé... Que sea como un ejemplo, nada más. Quiero... Quiero ser un ejemplo para ella. No quiero que... Pues que nos involucre todo esto de la fama, que nos involucre todo esto de... De... De cosas que, pues, quizá me llegan, ¿no? Pues quiero que sea... Quiero ser para ella un papá normal. Realmente eso quiero que sea... Ser para ella. Y... Y... Y pues voy a tratar de hacerlo todo lo posible para que... Para que así sea. ¿Cómo te mantienes con los pies en la tierra ahora que eres campeón mundial y que llega la exposición y el ruido y... Y ahora todo el mundo se acerca? Sí, yo creo que... Pues ahí entra la parte de mis padres, ¿no? Que... Que, pues... Tengo buen cimiento gracias a ellos. Y pues mi hija. Mi hija y mi esposa son las que me... Me sientan en cada momento, ¿no? Y no lo digo porque me lo digan, sino porque... Veo muchas cosas, pero... Pero siempre... Al principio y al final están ellas. Y... Y creo que... Que la familia es... Es lo que me... Me mantiene Y me va a mantener Y pido mucho a Dios para que me mantenga así Hasta que termine mi carrera ¿Cuánto tiempo te queda de carrera? ¿Cuál es la vida de carrera de un boxeador? Si lo hace bien Si lo hace bien Ahorita, por ejemplo, Acaba de quedar campeón Interino Un venezolano Este... De 39 años Entonces... Este... El tiempo es relativo Yo creo que... Si lo hace bien Puedes boxear hasta 38, 39 años Bien, 40 años, ¿no? Como los grandes han sido Mayweather peleó Ya grande Juan Manuel Márquez Este... Porque fueron unas personas disciplinadas Que se cuidaron Entonces yo también creo que... Que mi tiempo en el boxeo también Me quedan 6, 7 años De dar gloria De dar todo Y pues también quiero retirarme Nuevamente a tiempo Y con sabiduría ¿A qué te refieres cuando dices a tiempo? A tiempo porque Mucho, mucho de los boxeadores Es muy difícil dejar este deporte Porque ya cuando te llega Al momento del retiro Pues uno cree que puede seguir Uno cree que... Lo he visto pues En otros boxeadores Que dicen No, si puedo Y lo voy a hacer Y lo intentan Y es donde pasan cosas Cosas malas, ¿no? O sea Uno como boxeador Pues es algo que no quieres Que suceda nunca, ¿no? Pues porque eso te dedicas Eso es lo que haces Es lo que amas Hacer Entonces Es muy difícil Aceptar Que ya no estás apto Para seguir peleando Entonces Lo que digo Eso que me retira tiempo Es que Pues que mi mente me dé Para 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 tener un balance Las cosas Y decir ¿Sabes qué? Aquí termina mi carrera Y Pues con todo el dolor De mi corazón Pero Es lo mejor para mi salud, ¿no? Es para eso Para tu salud Mencionaste la palabra mente Tienes un amigo Que te ayuda a entrenar la mente ¿Qué haces con él? Sí, Armando Este Meditamos Visualizamos Me ayuda mucho En la parte Este Pues emocional Y Y Este En esta pelea Lo incrementé Y Yo decía Pues quiero ser un campeón Tengo que Que hacer todo lo que hace un campeón O todo lo que debería ser un campeón Entonces Me 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 Voy a clases con él Y Este Visualizamos Entrenamos la mente Y Y Siempre hay Durante el día, ¿no? Lo que tratamos de hacer Es mejor Ser mejores personas Día con día Yo creo que eso es Eso es lo que Lo que aprendo ahí Ser mejor persona Día con día Y es lo que me Me ayuda para Para pues Para seguir Bien cada Cada día que pasa ¿Cómo son tus dinámicas De visualización? Y ahora Me guío a veces Por Por audios Me guío por audios Este De repente Pongo ahí Audios de Visualizar Visualización De un sueño Que quieres lograr Y Y me pongo a escucharlos Y Este Y le damos Le doy Le doy así Y mi mente Se empieza a imaginar Pues todo lo que yo quisiera vivir ¿No? Y Y te digo que en esta pelea Pues así lo hice Este Y todo el tiempo Lo estoy tratando de hacer Cuando corro Cuando estoy corriendo Este Es muy difícil hacerlo Pero Me pongo Y me pongo a meditar O sea Corriendo me pongo a meditar Y me dicen ¿Cómo puedes hacer eso? Le digo O sea ¿Ese puede hacer? Me pongo a meditar Me pongo audios Y este De repente siento que De repente siento que voy volando Cuando estoy Cuando estoy corriendo Y es algo muy bonito Porque Pues no muchos tenemos Como ese Ese ¿Cómo se puede decir? Ese hábito ¿No? Vamos y escuchamos Música de otra y todo Entonces si Trato de De estar escuchando música Que pues me Me llene Me llene de algo Pues ¿Cuándo es la próxima defensa Rafa? Porque tienes que defender Ahora el título ¿No? Sí Yo creo que En abril Mayo Son los planes que traemos Y este Mi promotor me dijo Que quiere hacer una pelea Aquí en Guadalajara Entonces Me preguntó a mí Y le dije ¿Qué tal? Si hacemos una pelea en Guadalajara Le dije Vamos En mi tierra En mi casa Y este Yo creo que Ese Ese Podría ser el siguiente paso Abril Mayo Aquí en Guadalajara ¿Cómo gana un boxeador Ahora en tu posición? Generas tu propia marca De ropa Patrocinios Sueldo Promotor ¿Cómo funciona? Sí Pues se vienen muchas cosas ¿No? Yo Yo por ejemplo Voy a sacar una marca De ropa Tengo Antes Antes de ser campeón Y antes de todo Hice un emprendimiento De unas botas de boxeo Ok O sea que unas botas de boxeo MV Boxing Se llaman Y este Y pues nada Darle difusión a eso Porque Como dices Si gana uno ahora Pero cuando te retiras Dejas de generar Y pues tienes que buscar La manera de hacer algo ¿No? Y siempre me ha gustado Eso de emprender Entonces Pues ya ganas En todos esos aspectos ¿No? En patrocinios Este Pocentos pagas En las bolsas De las peleas Y pues todo esto Que comentas ¿No? Que es la marca Y la marca propia Y todo esto Que ahí en eso Me vas a ayudar Tú después Para que me ayudes A crecer Será un verdadero placer Creo que eso Lo entendemos muy bien ¿Cómo se llama La marca de ropa? MV Boxing Esa es la marca De mis botas que tengo Es una M Y una V Es por María Victoria Que ahí se llama mi hija Ok Entonces le puse MV Y Boxing Entonces es una marca Que voy a sacar Ahora es de De botas de boxeo Pero voy a sacar Ya estoy a punto De sacar Este Ropa también Para alguien Que es campeón mundial ¿Qué es más importante Para ti? Disciplina O tener talento ¿Cómo se es campeón? No Totalmente Disciplina Disciplina Si son esas dos áreas Disciplina Yo creo que Disciplina Es un 80% 20% Talento Este Y lo Lo peor de esto Es que Las personas Que tienen ese talento Creen que Por tener el talento No necesita No necesita Nada más Entonces Esa es una cuestión Que Que es muy difícil Llevar ¿No? Yo me considero Una persona Con talento Si Pero También me considero Una persona Que tiene más disciplina Que talento Entonces Yo creo que La disciplina Es la base Para Para lograr Lo que quieres La base Del éxito Rafa Dentro de Todos los años Que estuviste Boxeando Para llegar A este momento Si hay alguno Que tú dices Alguna anécdota Alguna historia Algún momento Que dices Este fue El que Es como una chispa Yo lo llamo Como decir Si la voy a armar Si la voy a hacer Si 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 Tengo Si tengo 15 años Mucho tiempo ¿Estás de acuerdo? Si Claro Y Y pues pasa Todo este tiempo Y Y a veces uno duda Porque realmente Pues somos humanos Y Por muy Mentalmente Que estés positivo Y todo Llega un momento Donde dices Si lo voy a hacer O no lo voy a hacer Si lo voy a lograr O no lo voy a lograr ¿No? Y justamente Me pasó Para esta pelea Fue donde me di cuenta De que 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 lo iba a hacer Porque Pasaron muchas cosas Para 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 esta pelea Pasaron demasiadas cosas Por ejemplo Yo tenía Te digo que no tenía mi visa Para la semana de la pelea Todavía no tenía mi visa A mí me la habían cancelado Y había intentado dos veces Este Este Sacarla Hace un par de años atrás Y no me la negaban Me la negaban Entonces Este Tenía mi cita yo en Tijuana El día de la semana de la pelea Para Para ganar la Para dar Para agarrar la visa Entonces Salía el domingo yo A Tijuana La cita De mi cita De Del consulador A las 7 de la mañana Mi vuelo salía a las 9 de la mañana El domingo Se me cancela Luego Me sacan otro a las 5 Se me cancela Y el último vuelo Que salía a Tijuana Era Era A las 11 y media A la noche 11 y 40 de la noche Y pues Pues si no agarras Si no tomaba ese avión Pues ya no iba a poder Hacer mi cita Y pues se acababa la pelea El título mundial Entonces Llego en mi camioneta Y Este Me bajo Entro al aeropuerto Y me doy cuenta Que no traigo mi cartera Y digo Mi cartera Y corro a la camioneta Porque dije Pues me tenía que regresar Supuestamente me iban a dar la visa Ese mismo día El mismo día Lunes Y el mismo lunes Me regresaba yo Porque el martes Tenía el vuelo A Miami de Guadalajara Entonces Regreso Y mi cartera Y no la traigo Y este Me regreso Y pues no estaba En la camioneta Y Y me Me puse a pensar Cuando me bajé En la camioneta Estaba una Una persona Este De intendencia ahí Y me vio Y se me hizo raro Dije Él me vio Y no me saludó Ni nada Se me hizo raro Dije ¿Sabes qué? Creo que se cayó Se me cayó la cartera Se dio cuenta Y no me quiso decir nada Sí Y que empiezo a correr ¿No? Faltaban 30 minutos Para el vuelo Empiezo a correr Por el primer piso El estacionamiento El segundo Todo Y no Pues no lo encontré Y yo dije No pues ya Ya no voy a poder Recoger mi visa Ya no voy a poder salir El vuelo Ya Tenía mi IF Y mi identificación No era nomás Por eso Poder recoger mi visa Si no con que Entonces Este Se me perdió Y ya voy Voy a la seguridad Y me dice A ver Vamos a ver las cámaras Y ya pues estaba viendo las cámaras Y alcanzo a verlo Y dije Mira ahí sale Y se mete algo a la bolsa Y fue él fue el que me la agarró Y ya sigue Que empiezan a hablar Y le dicen Oye Este Esta persona ¿Ya salió? Sí No ya salió Salió hace 10 minutos Se va para su casa Y yo 20 minutos Y dije No pues ya Y les platiqué rápido Y le dije ¿Sabes qué? Voy a pelear Antítulos mundial Este pues Tengo que irme No se me puede ir al avión Y ya Una de seguridad ahí Del avión me dice No no El avión no sale Hasta que tú te subes al avión Y yo dije No manches Y ya dicen unos chavos ahí Oye pero ese se va caminando Ahorita lo alcanzamos En las motos Y se fueron las motos Y toma la que lo agarran Y si trae mi cartera Y ya me da Me la entregan Y este Pues yo con la Pues la mente Pues ya Mi pelea era el sábado Era el día domingo De la pelea Y ya pues total Fue el último Que me subí al avión Salgo para allá Y pues ese día No dormí Porque el lunes Tenía la cita La cita de la mañana Y dije No no puedo perder Mi cita de la mañana Si me duermo Se me pierde Y no dormí Ese domingo no dormí Y en la visa también Me pasa algo similar Me pasa en otra prueba Donde me dice el consulado ¿Sabes qué? No te vamos a poder dar la visa Porque nos faltan unos documentos Y pues no No podemos Entonces me salgo Me sacan Literal Dije pues ya Mi título mundial Se fue otra vez Y me llaman Ya estaba a punto De subirme Al taxi Y me llaman Rafael Espinoza Empiezan a hablar A escuchar mi nombre Y ya me regreso Y yo Ah no pues que quieren Que te comentas otra vez Y me metí Dejé mis cosas otra vez Y me metí Y me dice No sabes qué Si aceptamos tu Si te vamos a dar la visa Está aprobada Con tus huellas Sí Y yo no manches Pues bueno Era día Era lunes El martes me la entregan El martes Estaba cruzando La garita Allí en Tijuana Caminando para Para Estados Unidos Y Y ya pasó Estados Unidos Y ahí es donde Donde me pasó Ese momento Que tú dices Donde dijiste Donde es el momento Donde dijiste Que sí lo ibas a hacer Fue ese momento Cuando yo vuelvo A entrar a Estados Unidos Y estoy ahí Dije Ahora sí Voy a ser campeón Del mundo Fue el momento Donde dije Ahora sí Nadie me va a quitar Ese campeonato Ya estaba dentro De Estados Unidos Era el temor Que más tenía Porque pues Ya me había negado Mi visa Entonces me dan Mi visa de trabajo Y dije Ahora sí Este es el momento Donde Pase lo que Pase voy a ganar Rafa ¿Por qué crees Que los mexicanos Somos tan buenos Para el box? ¿Por qué tantos Campeones mundiales Y en el fútbol No podemos ser Campeones mundiales? ¿Por qué en el deporte Individual Somos tan buenos? ¿Qué es? Yo creo que Que es la mentalidad La mentalidad Porque En el boxeo Si tú le preguntas A cualquier persona Oye ¿Cómo consideras Al mexicano Peleando? O el mexicano En una riña Ahí entre Entre colegas Pues con valentía Con coraje Con Con ganas Y este Con mucha valentía Y con muchos Tanates Dice Chávez Este Y nosotros Inconscientemente Sabemos que Tenemos eso Que el mexicano Tiene eso Que tiene esa garra De pelear Físicamente No de romper De la Entonces Yo creo que Ahí viene Mentalmente Este Nosotros Nos sentimos Superiores En lo individual Pero si hablas Del fútbol Yo creo que Ahí viene Una mentalidad Un poquito Más baja Donde Pues Preguntas Oye Vamos contra Brasil Ya perdimos Entiendes Vamos con Argentina No Pues ya Hasta ahí Llegamos Entonces yo creo Que esa es la parte La parte Fundamental De De no poder Seguir adelante Nosotros mismos Nos Nos Decimos No podemos Y en En el boxeo Como traemos Es la mentalidad De que somos Unos guerreros Lo hacemos Y lo volvemos a hacer Y lo seguimos haciendo Y en el fútbol No Porque no tenemos Esa mentalidad O sea No ha llegado Quizá Ese triunfo Donde Donde Los mexicanos Los niños Digan Ah si podemos Por que no Como decía El chicharito Este Pensemos en cosas Chingonas Y realmente Tiene mucha razón Dificado por decir eso Claro Pero tenía mucha razón Y tiene demasiada razón Porque Porque por ejemplo Yo puedo decir Que así Así logré esto Pensando en que Podía lograrlo Creo que esa es parte Esa es la parte Creo yo ¿Prefieres ahora En la posición En la que estás Defender el título Pelear con un mexicano O con un extranjero? Pues Realmente Me gustaría pelear Con un extranjero Mi siguiente Mi primer defensa Por todo lo que Logré Por la fanaticada mexicana Que gané Este Pero por ejemplo Mi división Está llena de mexicanos O sea Mi división Está Rey Vargas Que es campeón mundial También del CMB Este El Benado López De la FIB Y otro campeonato Que está vacante Aunque no quiera Realmente son peleas Que Que pues En un futuro Tienen que pasar Porque pues Están reinando Mi división Y si yo me voy a mantener En esta división Pues son peleas Que tiene que haber ¿No? En guerra entre mexicanos Y es garantía eso ¿Cómo está el tema De las divisiones? Ahí en las divisiones Por ejemplo En peso pluma Están los Los campeones Que te comenté En cada En cada En cada Peso Hay cuatro Organizaciones mundiales Ok Entonces es la FIB Federación Internacional De Boxeo El CMB Consejo Mundial De Boxeo OMB Organización Mundial De Boxeo Que es el cinturón Que yo tengo Y el AMB Que es la Asociación Mundial de Boxeo Son esos cuatro Títulos mundiales Entonces se podría decir Que puede haber Cuatro campeones mundiales Entonces Este Mi idea Y Otra de mis metas Que siguen Es ser unificado En las cuatro divisiones O sea que yo gane Que yo gane Los cuatro títulos Que ese podría decir Mi siguiente paso Y así es como Están las organizaciones Este Este Puestas Pues Posteriormente Pues va subiendo De división ¿Qué es más importante? ¿Unificarte O subir de división? Yo creo que Las dos Las dos Este Las dos Tienen una parte Importante Este Porque Pues quiero ser Yo como Como los grandes ¿No? Quiero Quiero ser campeón De diferentes divisiones Entonces Eso me lleva A que Que tenga que subir Y pues tengo la estatura Para poder hacerlo Este Entonces Yo me iría Me gustaría unificar Obviamente Pero a veces Entre organismos Es difícil A veces que se hagan Las peleas Ok Si no se hacen Pues voy a tratar De subir de división Y ganar Una o dos Divisiones Más 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 ganar ¿Cuál es la función Que tiene un promotor Con el boxeador? Pues la función Es Es Realmente Llevar Llevar tu carrera De la mejor manera Para Para lograrte Ser campeón mundial Pero Pero lograr eso También como promotor Lleva mucho esfuerzo Lleva mucho Mucha inversión Y Y al final de cuentas Ser Hacer un campeón mundial Es muy difícil O sea Un promotor Sabe que 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 Es algo demasiado difícil Y Y es mucha inversión Ahora yo Por ejemplo Con mi promotor Fernando Beltrán Tenemos una muy buena relación Lo considero Como una Una relación De amistad Y Y realmente Pues él fue el que me ayudó A ser campeón también Y Y se vale a reconocer También su trabajo No Nada más Es el de uno Es el del equipo De todos Y Creo que Él Ellos Ellos como promotores Llevan Pues Una de las partes más importantes Y no es que la más Porque Sin ellos A veces Las oportunidades No te llegan Entonces Creo que La La lealtad Es una parte importante Entre el boxeador Y Y el promotor Que de pronto se pierde No hay tantas historias Sí Demasiadas Y Y a veces Uno como boxeador Eh Pierdes esa lealtad ¿No? Pierdes ese Ese compromiso De Y de De decir ¿Sabes qué? Pues quien me ayudó A ser campeón fue él ¿Por qué me voy a tener que salir? ¿Sabes? Entonces Es algo que Yo creo que Se tiene que llevar Siempre Para Para pues Para seguir haciendo logros Rafa ¿Qué le dirías Más bien ¿Qué consejo le darías A todos los jóvenes Niños Que Te ven Que se inspiran en ti Y que hoy tienen el sueño De ser boxeador? Pues Yo les digo que Que no dejen de 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 pensar como niños No dejen de creer como niños Que sigan Sigan sus sueños Si Si ustedes tienen Si tienen ese Es Esas ganas de hacer algo Ser boxeadores Lo pueden hacer Y lo pueden lograr Como yo lo hice Y una de las cosas que Que quiero recalcar Y que quiero que quede bien claro Es que Que pidan mucho Que le pidan a Dios Que se acerquen a Dios Que le pidan a él Y Y Y Y todo Todo puede ser Todo puede ser posible Con él todo va a ser posible Quiero que tengan ese temor de Dios Que no crean que Que todo el mundo es invencible Yo creo que No sé si Dios me puso aquí Para dar este mensaje Pero Estamos perdiendo mucho eso Estamos perdiendo mucho Y no digo Que vayamos a misa Cada ocho días Sino que Que realmente le pidamos de corazón Y que realmente Platiquemos con él Le digamos nuestras cosas Y Y verán que 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 todos sus sueños Y todas sus cosas se resuelven ¿Fue que le dices a todos los jóvenes Que quieren ser campeones del mundo En el box En cualquier disciplina? Pues que se puede Que se puede Si quieren pueden Y Solamente le digo Que tengan disciplina Y una de las cosas más importantes Que tengan mucha paciencia Paciencia porque Es de las cosas que Que uno hace Desiste Cuando Quieres lograr algo Y estás Haciéndolo 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 Llega un punto Que tiene Ese compromiso Esa dedicación Que haces Va a dar frutos En algún momento Pero es la paciencia La paciencia Es la clave De El saber esperar Para que llegue Tu momento ¿Qué significa para ti Rafa 1 más 1 es igual a 3 Significa para mí Que creo que significa para mí ¿Qué significado le das a 1 más 1 es igual a 3? Yo creo que Que es como Yo lo entiendo de esta manera Creo que 1 más 1 es Es apoyarte Ser buena persona Ser mejor Apoyar a tu prójimo Y eso hace que Venga un resultado Mayor A lo que uno tiene Como la sinergia Que hizo tu familia contigo 1 más 1 es igual a 3 Como la sinergia Que hizo tu papá contigo Exacto Tú crees en Dios Dejando a Dios de lado ¿Quién ha sido la persona Que más ha influido En la carrera de Rafa? Creo que yo mismo Yo mismo porque Ya lo he dicho Y se lo dije a mi jefe A mi jefe A mi padre Que pues es la persona Más importante Que me hizo Entrar a esto Pero creo que yo Porque yo creí en mi Y es una Una de las partes Más importantes Creer en uno mismo Yo creí en mi Siempre creí en mi Y Y esa es una De las claves Para Para poder hacerlo Rafa pues te felicito La verdad por tu éxito Mi admiración Y respeto Fíjate que Este término Se lo aprendí yo A Carlos Bremer En paz descanse Cuando nos tocó Compartir una conferencia En Monterrey Y él decía Que los deportistas Los campeones mundiales Son héroes Son héroes Porque son figuras De inspiración Le pregunté Que por qué ayudaba Tanto a tanto deportista Porque inspira Dice Imagínate Cuánta gente No inspiraste Con este campeonato A nivel México Pero deja tú eso En tu pueblo Con ese recibimiento Cuántos niños No van a soñar O van a creer Que todo es posible Entonces La verdad es que Parece fácil Una conversación De una hora y media Platicar Pero 15 años De trabajo De esfuerzo De dedicación De fe De disciplina Te agradezco Que hayas venido A compartir Un momento De tu historia Estoy muy feliz De tenerte aquí Espero Que sea el pretexto Como digo yo siempre Para hacer una bonita relación Y irte a apoyar Ahora cuando hagas la defensa Van a echarle porras Vamos a echarle porras Que sigan los éxitos De todo corazón Y que sigas con esa humildad Que se ve perfectamente Que sigas con esa autenticidad Y que tengas los pies en la tierra Que se ve que obviamente Tienes unos buenos valores Quiero hacerte una última pregunta Si te ponen hoy Todas las redes sociales Una cámara Con un traductor incluido Y te dicen El mundo te presta atención Tienes 30 segundos ¿Cuál es tu mensaje Para el mundo? ¿Qué les dirías? Les dirías que traten De ser feliz Y que sean buenas personas Eso lo diría Como se lo dices a tu hija Así es Dice Arturo Y les ayude En esta vida no se trata De ser más chingón Ni de ser más rico Dice Se trata de ser Feliz Y ser buena persona Coincido contigo Rafa muchas gracias De corazón Gracias Para las personas Que quieran saber más de ti Que te quieran buscar Como apareces en redes sociales En redes sociales Estoy en Instagram Como Rafa Bajo Espinosa En Facebook Rafael Divino Espinosa TikTok también Rafael Bajo Espinosa Este Ahí en YouTube También tengo Abrí un canal Y Rafael Divino Espinosa Y subo cosas Subo contenido Todas mis peleas Próximas peleas Mis entrenamientos Mi día a día Y trato de compartirles Un poquito De lo que vivo También Bueno pues váyanlo a seguir Si Me los saludan mucho Recuerden que compartir es bueno Compartan este episodio Con alguien más Y nos vemos en el siguiente episodio Rafa Muchas gracias Por estar aquí en Sinergéticos Muchas gracias a ti Nos vemos pronto Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!